El día 05 de agosto tuvimos un reporte de incendio forestal en lo que sería Pachani. Se dio y se activó lo que sería un plan de contingencia, plan de llamadas, comunicando en este caso en primer lugar a los bomberos de la policía, posteriormente lo que sería todo el grupo de primera respuesta en lo que está englobado todo el voluntariado, todo el bombero forestal. Se inició las labores de sofocación alrededor, o estaríamos hablando las 13 horas, que sería una de la tarde, con bomberos de la policía, guardianes de Méndez, guardianes de Sama, caballeros de fuego, ángeles en fuego, Brascat, Lobos, Cernat, Batin. En el día 2, que sería el día de ayer, 6 de agosto, continuó con incendio forestal, el cual por protocolo y procedimiento dimos parte a lo que sería el viceministerio de Defensa Civil, el cual nos envió el día de ayer 30 efectivos militares, pero seguidamente a nosotros continuamos con la gente que ya teníamos aglutinada en el lugar. Se movilizó alrededor casi de 200 personas y un área afectada, estamos oscilando de 180 hectáreas que, bueno, la institución competente, la BT, nos pasará un informe oficial. El inicio fue en Chorana, la comunidad de Chorana y Chorana, y lo que desancadenó hasta Calama el día 5 de agosto en la noche. Al día siguiente pasó el 6 de agosto a lo que sería la comunidad de Marquiri. La identificación, esto queda en manos de la institución de la policía, junto con la BT, para que ellos procedan con la investigación y notificación y los procesos que ameritan. En este caso se intervino de manera conjunta, por flanco, derecho, frente, izquierdo, cabeza y cola, para poder controlar este incendio forestal, haciendo un trabajo ininterrumpido desde el día 5 y finalizando el día de ayer aproximadamente con liquidación y control total a las 5.30 de la tarde, haciendo repliega del personal efectivo a las 6.30 para evitar cualquier tipo de reactivación del fuego. La comunidad ha sido un pilar importante, el CERNAP también, ellos conocen el lugar, nos han guiado por los sendas y algunos caminos que ellos conocen, entonces se ha podido llegar. Se ha hecho una evaluación para no exponer al personal, porque habían pendientes muy pronunciadas, en el cual era innecesaria la presencia de los bomberos. Se ha precautelado en primera instancia la vida, la propiedad y el medio ambiente, siendo así que se ha puesto como prioridad puntos donde habían casas, donde te hicimos perímetros de seguridad para evitar que el fuego pueda llegar a esto.